Sabor agridulce porque empezamos por detener el marcador, conseguimos darle la vuelta y estamos hasta faltando muy poco pues íbamos ganando. Es verdad que te vas con un sabor muy agridulce, pero bueno, creo que el equipo se tiene que basar en el partido de hoy. Creo que hemos sido un equipo serio, ellos no creo que nos hayan provocado muchas ocasiones y a partir de ahí pues debemos crecer como equipo y vamos a ir por todos los puntos que quedan en el juego. Sí, bueno, al final pues tuve la suerte de que me cayó a mí en el bordelares, bueno, tuve la fortuna de meter el gol, creo que Chery hizo una jugada muy buena y nada, contento porque es lo que tú dices, que sirvió al equipo para empatar, para coger otros ánimos que es lo que buscábamos, conseguimos darle la vuelta, como te he dicho antes, con el gol de Gonzalo y a partir de ahí pues creo que hemos defendido bien, una pena a la falta y nada, ya te digo que estamos pensando en lo que nos viene, en los puntos que quedan en el juego y vamos a ir por todas. Y creo que ahora mismo en este momento es muy importante eso que dices de cambiar la dinámica, a partir de ahí vamos a crecer seguros, veníamos cosechando partidos fuera de casa pues con malos resultados y yo creo que hoy se ha visto otro equipo, un equipo compacto que quizás no nos hemos llevado la victoria, pero hemos estado cerca y si seguimos así pues vamos a estar mucho más cerca de la victoria que de la derrota. Sí, yo creo que los tres puntos pues aparte de lo bien que nos venía por la clasificación, también por lo que dice, el equipo necesita ese resultado que te dé confianza, porque creo que los jugadores lo estamos dando todo, estamos peleando todo hasta el final y yo creo que este partido nos debe hacer crecer, mirar el resultado, tirar para adelante e ir por todas. Al final, esto es el Valencia, tenemos que aspirar a lo máximo y así va a ser, vamos a ir por todo, por todos los puntos que quedan en el juego y a partir de ahí pues hasta donde nos lleve la clasificación.